18 jugadores del primer equipo y 6 canteranos. Un total de 24 jugadores a disposición del cuerpo técnico del Rea Marín. Segunda sesión de la semana previa al partido de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey que se disputará este miércoles a las 10 de la noche en el Camp Nou. Una sesión dividida en tres grupos sobre el césped del campo número 2 de Valdebebas. El primero estuvo formado por 12 jugadores que se ejercitaron a un mayor ritmo que el resto. Les hablamos de Altingtop, Albiol, Carvallo, Sajín, Callejón, Coentrao e Higuaín. Más los canteranos Parla, Edu Payá, Dani Suárez, Kamal y Josep Señé. Todos ellos jugadores del Rea Maricé. En el segundo grupo, bajo las órdenes del preparador físico Ruifaria, trabajaron Ramos, Arbeló, Abarán, Marcelo, Seabialonso, Osil, Kaká, Cristiano Ronaldo y Benzema. Por su parte, los cancerberos Casillas, Adán y el arquero del Castilla, Jesús Fernández, llevaron a cabo trabajo específico junto al preparador de porteros, Silvino Louro. Por otro lado, que Dira y Di María continúan con sus procesos de recuperación, mientras que Granero, Pepe y Las realizaron trabajo específico.